OLEO CANGASERO Tu mujer te quiera contigo bailar Dinero ya no tienes Solo una pura fiesta Venderla si puedes Venderla Mira que una mula puede bailar Mira que una mula puede bailar Un paso de lejos a lejos da mucho Un paso de izquierda Es una quejita Mira que una mula puede bailar OLEO CANGASERO OLEO CANGASERO Se naciente pasa lenta Se naciente a llorar Mira que una mula vieja puede bailar Mira que una mula vieja puede bailar Un paso derecho a lejos da mucho Un paso izquierda Que una guerrilla Mira que una mula puede bailar Ahora no puede A robar no vas bailar No vas a amar mujeres Que una mula puede bailar Mira que una mula vieja puede bailar Mira que una mula vieja puede bailar Un paso derecho a lejos da mucho Un paso izquierda Que una mula vieja puede bailar Mira que una mula vieja puede bailar Mira que una mula vieja puede bailar Tus amores son muertos Y todas son solidas Tus amores son muertos Y todas son solidas Y todas son solidas O下次 dan Tus amores seems to have Y todas songi